...de Santiago y en la zona centro-norte de nuestro país. Esa misma temperatura es la que queremos que inunde este panel de debate y de conversación en Buen Chileno, a partir de este momento en Canal 13. Estamos con el tema de las pensiones que movilizó a muchísima gente ayer por las calles de Santiago y de varias ciudades del país. Y estamos también con encuestas que se han conocido durante el fin de semana y que parecen dejar en la incógnita cuál será el escenario presidencial del próximo año en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar con la política? ¿Cómo la política va a responder a los desafíos que le está imponiendo la calle? De eso hablamos. A partir de este momento comienza el debate en Buen Chileno, aquí en Canal 13. Buenas noches. BBVA Wallet, tu nueva billetera. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan en Buen Chileno. Comenzamos este debate en Buen Chileno con nuestros panelistas estables en este programa. Saludo en primer lugar a doña Pilar Molina que alcanzó a llegar, pensé que no llegaba a Pilar. No, yo soy muy responsable. Dejó pendiente a su público Radio Agricultura durante esta semana, pero mañana vuelve. Pero en apenas cinco días. Apenas cinco días. Y muy aprovechado. Pero no se pregunten que hoy día está saliendo al mismo tiempo que por Canal 13, por T13 Móvil y también por Tele13 Radio. Así que está en la radio en este momento en Buen Chileno. Qué buena. Muy buenas noches, bienvenida a Pilar Molina. Muchas gracias. Don Jorge Burgos, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted? ¿Ha descansado? Sí, más descansado. ¿Todo este tiempo? ¿Todo muy bien? Sí, más descansado. Bienvenido a Buen Chileno. Gracias. Don Luis Larraín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy mala semana para ser de la Católica, don Luis. Lo lamento. Sí, bueno, pero hay otras semanas mejores. Tenemos una posibilidad que hemos conversado ya con Jorge Burgos. El próximo sábado juega la Católica con la U. Eso. Hemos visto... Pero no solo jugamos en nuestros cabios. Hemos visto partidos juntos de la Católica con la U con Jorge Burgos. Vamos a comentarle el próximo lunes entonces. Pato Fernández, muy buenas noches. Mucho gusto. De vuelta también en el país. ¿Alcanzaste a llegar para la marcha de ayer? Alcancé a llegar para la marcha de ayer. ¿Estuviste? Pensiones sobre la base de la proposición que le ha hecho al país Pilar Molina. ¿Sí o no? Lo mal que han sido los contenidos, la poca técnica legislativa y la incapacidad de llegar a acuerdos que valgan la pena y que sean perdurables. Por eso estamos hablando de reformar todo. ¿Sí o no? Es muy difícil de que sea capaz de construir un acuerdo en materia de pensiones que sea viable. ¿Es capaz Jorge Burgos sí o no la Presidenta? Por cierto, es capaz, sí. Lo tiene que hacer, lo tiene que encabezar. Tiene un mandato popular y constitucional que vence el 11 de marzo del 2018. Es su tarea y lo está haciendo. Lo está haciendo, entre otras cosas, porque en materia previsional la iniciativa es exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Puede la Presidenta construir o ayudar a construir un acuerdo nacional en esto, Luis Larraín? Sí, su voluntad es la que expresó cuando dio a conocer la iniciativa de mandar un proyecto en materia de pensiones. Podría hacerlo, porque lo que ella dijo es que quería hacer un acuerdo nacional en torno a este tema. Y como hay muchos interesados en que este tema se resuelva favorablemente, en el fondo que mejoren las pensiones, podría llegar a hacerlo. Pero tiene que demostrar en los hechos de que esa voluntad que expresó es auténtica, porque sería un cambio frente a lo que ella ha hecho hasta ahora en su gobierno. Pato Fernández, ¿puede hacerlo? ¿Sí o no? Con la popularidad que tiene, con cualquiera se pueden hacer acuerdos. Nadie dice que hay que tener más popularidad que menos para hacer acuerdos. Lo que a mí me preocupa es la amplitud de los acuerdos y qué se entiende por hacer acuerdos. Porque ese es un término que supongo que discutiremos aquí. Lo vamos a discutir a partir de esta imagen. Mira lo que les vamos a mostrar. Imágenes de la marcha de ayer en la Alameda. La segunda en un mes del movimiento No Más AFP. Uno puede decir que hubo decenas de miles de personas en la Alameda o cientos de miles de personas. Depende de a quién le cree la cantidad o el cálculo de la cantidad de personas que hubo ayer en la marcha en No Más AFP. Cientos de miles si se considera, por cierto, a todo el país. ¿Qué va a pasar con las AFP? ¿Qué va a pasar con el sistema previsional en Chile? Comenzamos el debate en Buen Chileno aquí en Canal 13. Jorge Burgos ha sido ministro durante 14 meses. De interior, porque fui de defensa. De interior y de defensa anteriormente. ¿Conversaste alguna vez con la presidenta Bachelet sobre el tema de las AFP, sobre una reforma a las pensiones realmente? Sí, conversamos en alguna oportunidad en el Comité Político sobre el tema de la reforma al sistema previsional. Es cierto, para hablar con toda honestidad, como va a ser la lógica de este programa... Para hablar en Buen Chileno. En Buen Chileno, que no aparecía como una prioridad atosigante, digamos. Habían cosas más urgentes. Pero estaba el informe de la comisión, había un comité de ministros analizando eso, cuando obviamente... Analizándolo a paso lento. Por cierto, lo concedo. Y cuando la explosión de la calle, digamos, aceleró las cosas. Yo creo que eso está muy, muy mediatizado por el tema del pensionazo en Gendarmería. Que eso fue una bofetada para muchos chilenos y chilenas. Y, en consecuencia, aceleró, como muchas veces pasa en este y en otros gobiernos, la necesidad de discutir estos temas. Tema que vamos a tener la oportunidad de discutir, que yo creo que ella, como lo decía la otra respuesta, la presidenta, ha convocado un gran pacto. Hay que escuchar a todo el mundo y buscar las alternativas, distinguiendo entre lo accesorio y lo principal. Vamos a seguir con eso. Pilar Molina, el mundo político está entonces reaccionando a la calle, porque se ve que en el gobierno la discusión era más bien tibia, parece. Obvio, pues la presidenta Bachelet tenía guardado el informe de la comisión Bravo, que recibió un informe del gobierno anterior sobre qué es el diagnóstico y sobre qué es lo que había que hacer en materia de FP. Y no solo no hizo nada, sino que además chuteó la obligación de los independientes de cotizar. Y el problema que nosotros tenemos en Chile hoy día es que tenemos bajas pensiones porque tenemos bajos sueldos y porque el 40% no cotiza. Y las medidas que ella anunció brevemente no se hacen cargo del tema. No se hacen cargo de que nosotros tenemos un problema. ¿Cómo vas a tener grandes pensiones si resulta que el año pasado, de la gente que se jubiló, sobre el 52% tenía menos de 15 años de cotización? ¿Cómo vas a financiar 30 años de pensiones en el caso de las mujeres si has ahorrado durante 15 años? Vamos a entrar en ese terreno. Pato Fernández, ¿está mal que la clase política y el mundo político le haga caso a la calle y se meta en un tema que no tenía probablemente en su perspectiva? No, pero yo creo que no es solo que no esté mal. Yo creo que lo que uno puede ir más o menos deduciendo en la discusión política del último tiempo es que la desconexión que hay entre lo que entendemos por mundo político y las grandes mayorías de la población están tan grandes, tan desgarradoramente grandes, digamos, que la calle lo que viene a hacer es recordar qué cosas están pasando más allá de las discusiones de salón que en otros mundos políticos que ya llevan 30 años conversando entre sí mismos sin permearse con lo que ha crecido durante esos mismos 30 años, viene diciendo, de manera que son recordatorios de que hay mucha más gente viva creciendo y evolucionando en el país de lo que algunos creen. ¿Cómo lo ves Luis Larraín? ¿Es así? ¿Cómo lo dice Pato Fernández? No, yo lo veo distinto. Yo creo que es innegable que hay una inquietud en la población respecto a las pensiones. Eso está claro. Si hubo 150.000 personas, hay mucha gente. Ahora, también hay que ponerlo en su contexto. Hay más de un millón de personas que hacen ahorro voluntario. O sea, yo creo que es un error considerar que la voz de la calle es la voz de toda la gente, primero. Pero sí, yo creo que hay mucha inquietud en las familias chilenas respecto al nivel de las pensiones porque el nivel de las pensiones es insuficiente para las expectativas de los chilenos, para lo que ha crecido, los sueldos de los chilenos y lo que los chilenos quieren ganar como pensión. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que escuchar eso como una suerte de rumor, como de clamor, pero lo que tiene que hacer, y los políticos en general, no solo el gobierno, es conducir eso hacia soluciones viables. Y ahí es donde empieza la discusión de qué es lo que son soluciones viables para mejorar las pensiones en Chile. Pero te planteo una pregunta anterior. ¿Qué es exactamente conducir? ¿Cómo tiene que conducir el mundo político una cosa como esta? A ver, yo creo que... A ver, una primera consideración. Creo que en general el mundo político, y me incluyo, por las responsabilidades que haya tenido, aunque no hayan sido directamente en las materias, tanto en este como en los anteriores gobiernos, yo creo que ahí no se pueden sacar muchas ventajas respecto a que hubo un gobierno que hizo las cosas muy bien en esto. Creo que hubo un periodo muy largo de falta de acción frente a esto. Y tal vez, fíjate, para ser bien justos, si hay alguien que puede levantar la mano y decir, un momentito, si hay algo concreto que se hizo en estos largos años de aplicación del sistema, es la propia presidenta Bachelet con ocasión de la reforma del 2008. Pilar Molina dice que no habría hecho nada. No, está equivocada en eso. No habría hecho nada si no es por el jubilazo, por Villa Molate ganando 5.200.000 pesos de presión. A eso se refiere la última etapa y yo reconozco que eso fue un golpe. Pero la reforma del 2008 hizo que este sistema, en su pilar solidario, pudiera permitir que un 60% de gente reciba pensiones chicas, pero reciba algo. Ese pilar estaba virtualmente agotado. Con consecuencia, la presidenta Bachelet en su primer periodo puede levantar la mano. Aquí hubo algo bastante concreto. Ahora viene otra tarea. La tarea de cómo somos capaces de enfrentar sin populismos, sin enfacilismos, una cuestión que, como Lucho dice, tiene toda la razón, es la legítima solicitud de miles de millones de tener mejores pensiones. Más que el no a quien administra mejores pensiones. Yo creo que ahí hay que abocarse a las cuestiones principales. Y creo que las cuestiones principales son, por un lado, el tema de la edad en la jubilación, que es un tema político muy complejo, el tema de aumentar el porcentaje de cotización y el destino del mismo, mecto, a un fondo solidario, a las cuentas individuales, y tercero, aumentar la cotización. Jorge Burgos, Pilar Molina, intenta una interpretación, un exégesis de lo que está diciendo la calle. ¿Está correcta en tu opinión esa interpretación? Bueno, Jorge, tiene sus interpretaciones, yo tengo las mías. Yo creo que la propuesta que están haciendo hasta aquí está equivocada, porque la propuesta que está sobre la mesa es que no van a solucionar el problema de las bajas pensiones. Lo que se pretende es que aumentemos en un 50% las cotizaciones de las personas, en un 50%, la mitad más, y nada de eso, o un 1%, un punto vaya a mi cuenta de capitalización individual. Y con el resto, dos puntos son, para lo que Valdez ha llamado la solidaridad intergeneracional, intergeneracional, que vas a financiar las pensiones bajas, de los que hoy día están jubilados, dos puntos se van al tiro, a financiar las pensiones bajas, ¿por qué? Porque el gobierno ha establecido otras prioridades y la plata que tiene se la está gastando en otras cosas. Y los otros dos puntos van para financiar inmediatamente un sistema de reparto a las personas que están cotizando, esa es la propuesta que está haciendo hoy día el gobierno, que están cotizando pero que tienen bajos ingresos. De manera que este va a ser un castigo a la clase media increíble. Esto es lo que se ha estado discutiendo al interior del gobierno y que es lo que ha estado diciendo Valdez por lo demás, es decir, aumentamos un 50% la cotización para que no mejore la pensión de la mayor parte de la gente. Va a mejorar la pensión solo las más bajas. ¿Por qué? Porque el gobierno se va a ahorrar, poner plata del fondo solidario, que es lo que tendría que hacer porque tiene otras prioridades, como la de la universidad. A ver, pero precisamente, Luis Larraín, ¿hay plata en Chile para mejorar las pensiones? A ver, mejorar las pensiones se puede hacer de dos formas, porque nosotros tenemos un sistema mixto, pese a todo lo que se ha dicho. Un sistema que tiene un pilar solidario y que tiene un pilar contributivo. Contributivo que es que cada uno de nosotros contribuye a su propia reducción a través de una cuenta individual, que son de las personas y no son de las AFP. Bueno, las dos formas de mejorar las pensiones son aumentar el monto de recursos que el Estado destina al pilar solidario o aumentar... De la presidenta. ...o aumentar los aportes que cada uno hace a su propia cuenta individual. Entonces, lo primero requiere recursos. Desgraciadamente sabemos que este gobierno se le acabó la plata y que no puede cumplir su promesa de gratuidad en la educación superior y por lo tanto la ha chuteado. Entonces no hay plata. De manera que no hay plata. Y por eso esta ingeniosa fórmula del ministro Valdés que dice, como yo no tengo plata, entonces un 5% de mayor cotización va a ir una parte a suplir lo que yo no puedo hacer como Estado. Y la otra parte, perdón, y la otra parte que no sabemos cuánto es, tú dices que puede ser un 1%, ojalá sea más de un 1%, porque si no es por lo menos la mitad del 5%, son 2,5%, no va a mejorar el nivel de las pensiones en Chile y vamos a tener un nuevo engaño a la gente. Solo la pensión básica solidaria. Perdona, Pilar. Pato Fernández. Está en cuestión la solidaridad, el diseño que se hace para este 5% que propone el gobierno, en fin. Yo intuyo que aquí son... Ahora estamos con el tema de las pensiones. Hace poco rato atrás amenazó con crecer fuertemente el tema de la infancia, que de pronto se vio superado por el de las pensiones. En la encuesta CEP que acabamos de ver, por ejemplo, cuando se ve cuáles son las tres grandes prioridades a las que se debiera abocar el gobierno, no está mencionado en ninguno de los ítems las pensiones. Yo creo que lo que está pasando aquí es algo mayor, donde ahora en este minuto estamos concentrados en esto. ¿Tú fuiste a la marcha ayer? Sí. ¿Qué viste en la marcha ayer? Yo en la marcha lo que vi es un... Me sorprende que la Pilar habla ahí a nombre de la clase media porque en la marcha yo lo que vi fue clase media. O sea, era una gran marcha de clase media. De familias sin representaciones políticas, muy pocas banderas políticas, por ahí unas revoluciones democráticas, muy menores y... Pero los convocantes son gente ligada al Partido Comunista, la mayoría, Senda, Manuel Riesco... Puede ser, pero si la marcha... Si la marcha... Si la marcha... Si la marcha... Si la marcha que vimos en Chile ayer... Si la marcha que vimos en Chile... La marcha es el Partido Comunista. El Partido Comunista está viviendo uno de sus mejores momentos desde los años 70. Desde los años 70. No está cosechando de los testos, pato. Querría decir que el Partido Comunista es un partido muy mayoritario en Chile. Querría decir que amenaza con tener un candidato y ser presidente en las próximas elecciones. Porque tengo que decir que había mucha, mucha gente. Mira, yo con toda modestia me declaro más o menos especialista en marcha. La vengo siguiendo todas, todas, desde las de diversidad sexual, pasando por las de los zombies, las de barrancones, desde las de barrancones. En adelante, pasando por las más de 40 que tuvo el movimiento estudiantil. Creo que no ha habido nunca una tan grande como la que hubo este domingo. O sea, tú puedes discutir cuánta gente había. Pero lo que yo te diría así con bastante objetividad es que de las más grandes que había. Y Carabineros me apoya en esta observación porque nunca le dio a una marcha estudiantil 80.000 personas. Es decir que había 80.000 personas. No sé, no me importa. Pero haciendo ahorro previsional voluntario en su cuenta individual, hay más de un millón de personas. Para que pongamos... Lo que pasa es que, claro, es mucha gente. Y yo no quiero decir que la gente no esté preocupada por el nivel de las posiciones. Aquí estamos hablando cuatro. Los que salen son gente que no tiene la posibilidad de un micrófono como nosotros aquí sentados. Y salen a manifestarse políticamente. No, pero si es la verdad, pues salen a manifestarse políticamente. Pero es claro que hay descontento, Patio. Si nadie está negando ese descontento. Si el tema es, ¿cuál es la solucionática? Porque nosotros no nos podemos dedicar a decir... Yo estoy diciendo más allá del descontento. ¿Tú quieres que lo coseche ese Partido Comunista? No, esto es un problema de Chile. Estaba explicándote lo contrario, Julio. Que habría pasado Piola si no es por la discrecionalidad de estas pensiones millonarias que se estaban pagando como favores políticos del interior legislativo. Piola no habría pasado. Quiero volver contigo al tiro, pero Jorge Hugo está abriendo la palabra. Sí, mira, yo creo que aquí hay un tema bien profundo. Podemos discutir respecto de quién convocó, quién convocó, cuántos fueron. Pero se instaló un tema bien definitivo. Este gobierno en parte, o el gobierno que venga, cualquiera sea el signo, tiene que hacerse cargo de esto. La política tiene que hacerse cargo de esto. Yo creo que hay que hacerse cargo desde una mirada de solución no populista. Y en eso insisto, creo que lo que la Presidenta de la República, a través particularmente de su Ministro de Hacienda, están haciendo una propuesta interesante no populista. Porque de repente ocurre que en marchas importantes se buscan soluciones populistas. Y eso ha sido complejo. Tú citaste una famosa, Barrancone. ¿Barrancone qué terminó? Que vía llamada por teléfono se dejó sin efecto una inversión importante. Además yo creo que aquí hay un aprendizaje, yo creo, a ver, existieron las marchas estudiantiles. Y existió una reforma educacional a propósito, en buena medida, de las marchas estudiantiles. Yo creo que nadie podría decir hoy día que la reacción que se tomó frente a esas marchas fue la más acertada, la más reflexionada y la más aplaudida. Bueno, yo me imagino que al cabo de lo acontecido se van tomando lecciones. Y aquí hay un mensaje. ¿Y cómo traducir ese mensaje es complejo, es matizado, está lleno de bemoles? Precisamente por eso. A propósito del mensaje, porque lo que veo es que, claro, todos ustedes tratan de interpretar el mensaje. Le quiero preguntar a la Pilar Molina, que lo hablamos de esto antes de entrar al aire. ¿La gente que está en la marcha sabe exactamente lo que quiere? ¿Tiene clara cuál es la solución? No sabe. Y por eso es tan importante cuál va a ser la actitud de los políticos y de la autoridad. Porque si la consecuencia de las marchas estudiantiles fue la gratuidad, y que había que tener gratuidad en educación superior, y justamente para los alumnos más ricos, porque los más vulnerables todavía no tienen gratuidad, y este otro año lo probable es que tampoco la tengan. Si esa fue la consecuencia, fue fin al lucro y gratuidad en educación superior para los alumnos más ricos, es de esperar que esta vez la consecuencia no sea un 5% de cotización para un sistema de reparto. Porque eso significa finalmente, pero que eso le haría bla, bla, bla. Si tú crees que la gente está dispuesta a aumentar un 50% su cotización, eso es lo que no sabe la gente que está marchando. Que a los asalariados les van a sacar un 50% más de cotizaciones de lo que pagan hoy, para que no se le vaya ni un peso a su fondo. O sea, su pensión va a seguir siendo igual de miserable. Si tú quieres arreglar, la pensión de la gente, tienes que pensar cómo le aumentas el pozo. Voy al tiro contigo, Lucho. La gente que está marchando no sabe tanto como tú. Por lo menos no las engañes, Pato. No engañes a la gente diciéndole que todavía es viable un sistema de reparto en Chile, cuando no es viable. Si no es viable, ni siquiera hay que aporte, Valdez, al Pilar Solidario. Ni siquiera hay plata en el Pilar Solidario. Deja de contestar, Pato. Va a pasar unos pesos. Imagínate que van a financiar con un sistema de reparto. Yo creo que lo primero que sabe la gente, me perdona la obviedad, pero es que existen. Y que no son nadie. Y lo primero que las marchas demuestran, todas las que venimos conociendo desde el 2011, es que hay un mundo que se ha sentido bastante invisibilizado en el último tiempo. Y lo que está diciendo, en primerísimo lugar, es aquí estamos, existimos, somos alguien, tenemos opinión. Pensamos y sabemos tanto más que la señora Pilar Molina, Luis Larraín, Pato Fernández y Jorge Burgo. Y por lo tanto, seamos escuchados. Y cuando se hable de acuerdo, seamos considerados. Cuando tú mismo dijiste, tú mismo dijiste que este gobierno leyó mal las manifestaciones del movimiento estudiantil. E hizo una reforma mala. ¿Ya? Ok. Aquí puede ocurrir lo mismo. Aquí puede ocurrir lo mismo si se lee mal. No sé que se lee bien. Y leerlo bien, creo yo, es interpretar de que la gente quiere mejores pensiones. Yo creo, por lo que le escuché al propio Messina, después de la marcha ayer, que está pidiendo una audiencia con la Presidenta de la República y todo lo demás, que de verdad, las marchas no más AFP se están transformando en otra cosa, que son menos AFP. O sea, que este sistema de pensiones que tenemos, que tiene un componente de Pilar Solidario, financiado por el Estado hasta ahora, y un componente contributivo, probablemente terminaría, después de una reforma, con un sector solidario más grande. Lo que tiene... Si él está dispuesto a participar en una mesa e ir a hacer su planteamiento a la Presidenta, que ha dicho que no se va a volver a un sistema de reparto, en el fondo, mejor no lo está diciendo, no es que quiera no más AFP, sino que quiere menos AFP. Luis Messina fue hoy día más lejos, Luis Larraín. Escuchemos lo que dijo esta mañana, comentando la marcha no más AFP. Que el pueblo se pronuncie, y qué mejor que hacerlo en un plebiscito, donde el procedimiento de información a la gente sea por un periodo limitado de tiempo, que los dueños de las AFP salgan a explicarle a la gente, así como nosotros también explicaremos a la gente, y que sea la ciudadanía la que vote, pues. Un plebiscito, pide Luis Messina, Jorge Burgos. Populismo. ¿Populismo? Populismo, chavismo. ¿Pato Fernández? Ajá. ¿Un plebiscito? Me preguntaste a mí. Ya. Ah, tenés la contestación. Alguna forma respuesta rápida. Pues no sé, no sé, puede no ser mala idea, no lo he pensado, estoy contestando como atolondradamente, pero sin ningún lugar a duda que aquí hay algo por pensar en conjunto. Jorge Burgos. No, 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 no está contemplado en primer lugar un plebiscito para una cosa así en nuestra legislación y nuestra constitución. Ya, pero esa respuesta puede no satisfacer lo que está pasando en la calle, digamos. Bueno, está bien, pero uno no siempre tiene que haber respuesta que satisfazca. Tiene que decir lo que piensa. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál es la pregunta del plebiscito? Pero me parece que esas normas de supuesta democracia directa, en general, no funcionan bien en democracias representativas como la nuestra. Hay una voluntad de los actores de buscar una salida. Por cierto, que hay que escuchar al señor Mecina y a sus representados que hubo a cada vez. Y probablemente aquí ni los que sueñan con que el sistema contributivo, como dices tú, o de capitalización individual, que se ha intocado y versus los que sueñan que volvamos, ninguno de esos dos sueños va a ser reales. ¿Se equivoca la moneda cuando no recibe a los dirigentes de NOMAS-FP? ¿Pero Juan no los recibió? No los ha recibido. Los recibió la ministra Rincón, porque es distinto. Bueno, pero yo creo que sí, sí, sí. Perdón, ¿los podría recibir? Digamos, en rigor no los ha recibido nadie. Bueno, pero si él dijo que la marcha era contra las medidas que había hecho Michel Bachelet. Bueno, no, 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 no. El bien trascendente recibirlo. Ahora, y otra cosa es complicada. Y también, el señor Mecina, que creo que tiene una postura ultra respetable y atendible, no es la marcha, digamos. La marcha es mucho más plural, está mucho más llena de mensajes difíciles de aprender. Pero entonces, ¿es mucho más difícil de interpretar? Por supuesto que es más difícil de interpretar. Ahora, lo que no se puede hacer es ignorarla. Entonces, quienes pretenden prescindirla, lo mismo que hoy día cuando estamos hablando de lo que fue el movimiento estudiantil. Cuando yo digo que esto le faltó a Honduras su traducción, le faltó espesor, etc., no puede ser sinónimo de que no se le debía atender. Porque fíjate que eso... Pero nadie es preso, Pato, ¿sí? ¿Alguien tal? Yo creo que hay un cierto mundo que desprecia lo que dice la gente que marcha, como que no sabe nada o no entiende. Lo que pasa es que la gente dice, y es lo que decía el reportaje del Canal 13, que no saben cuál es la solución. Y por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con los políticos que pretendan cosechar y engañar a la gente en la ignorancia y decir que la solución es al sistema de reparto, como dice Mecina, cuando él sabe que es mentira, que no es viable. Porque imagínate que... Él puede creer que es el sistema de reparto porque efectivamente no es tan raro creer que sea el sistema de reparto. No, hay muchas partes del mundo donde hay sistema de reparto. Dice que ni siquiera hay plata para ponerle a la pensión sanitaria, para subir la pensión de 90.000 pesos. El Estado hoy día dice que no tiene ingresos, a pesar de la reforma tributaria gigante que se mandó, y que ha sido un golpe también al crecimiento, dice que no tiene plata para subir la pensión básica solidaire, que es de 90.000 pesos. Y si va a tener plata para financiar las pensiones, 100% de gente que además logra finalmente ahorrar... Las mujeres ahorran 15 años, 15 años y tienen 30 años de expectativa, ese es el promedio. Y los hombres ahorran un poco más y tienen 20 y tantos años de expectativa de ellas. En cuanto a la resolución de reparto, la presidenta Bachelet nombró ella, en este gobierno, una comisión de expertos, que presidió David Bravo, que es un economista, que estaba en Microdatos de la Universidad de Chile y que hoy día está en la Universidad Católica. Es un buen cambio. De esa comisión hubo 24 personas, de las cuales una, una, dijo que había que cambiar a un sistema de reparto. Y las otras dos se dividieron en dos grupos. Y ahí está todo el problema, toda la solucionática, como dice Pilar Molina, que ya vamos a seguir hablando en los próximos capítulos. La nombró la presidenta Bachelet, entonces con razón ella dice no podemos volver a... Eso le dijo su comisión. Estamos con Luis Larraín, Jorge Burgos, Pato Fernández y Pilar Molina, esta noche hablando en Buen Chileno en Canal 13. Saludamos a un aspeciador de En Buen Chileno. Les quiero contar que ahora tu celular puede ser tu nueva billetera, porque con la aplicación BBVA Wallet puedes pagar con tu celular, recibir notificaciones de tus compras, bloquear tus tarjetas en caso de robo o extravío y canjear al instante cualquier compra con tus puntos. Si todavía no la tienes, no pierdas más tiempo y cámbiate hoy a BBVA. BBVA, BBVA, auspiciador de Buen Chileno, esta noche por Canal 13. Les quiero cambiar de tema y les quiero mostrar unas cifras que llamaron muchísimo la atención este fin de semana. Mira. Encuesta del Centro de Estudios Públicos, esto es parejo. En todas las últimas encuestas de la misma institución, un 57% no se identifica con ninguna posición política. En el siguiente, este es un aumento, un 50% cree que casi todos los políticos están involucrados en actos de corrupción. En la siguiente lámina, una nota, un 10% aprueba a Chile Vamos y un 8% aprueba a la nueva mayoría. El gobierno de Michelle Bachelet obtiene una nota promedio de 3,3 y la presidenta Bachelet obtiene un 15% que aprueba la forma en que la presidenta conduce el gobierno y un 66% que la desaprueba. Pregunta, ¿quién le gustaría que fuera presidente de la República en el próximo periodo presidencial? Mención espontánea para Sebastián Piñera un 14%, para Ricardo Lagos Escobar un 5%, para Marco Enrique Zominami un 3%, para Leonardo Farcas también un 3%, un 62% no sabe o no responde en esta pregunta. Y por último, el personaje político mejor evaluado, el maestro Alejandro Guille, senador de la República, un 44% de aprobación, un 25% de rechazo. Maestro, ¿quién le dice maestro a toda la gente que le saluda? Por lo menos así lo hacía cuando estaba en el rubro del periodismo. Alejandro Guille, 44% de aprobación. Ya, esos son los números. ¿Y el apoyo a la presidenta Bachelet? Un 15% pasó ahí Luis Larraín, 15%. Quería reiterarlo, ¿no? Larraín con la pregunta, solo para subrayar. Y esta mañana volvió a ir a la fiscalía Marco Enrique Zominami. Pregunta en buen chileno, o sea, de respuesta corta, ¿recupera o no recupera Marco Enrique Zominami su posición en la política chilena o los malos números que tiene en esta encuesta CEPI también en el ranking político T13KDEM? Jorge Burgos, ¿lo recupera o no lo recupera? Muy difícil. Pato Fernández. En esta pasada muy difícil, pero Marco, un político joven, tiene una carrera muy larga. Luis Larraín, ¿recupera o no? Yo creo que no, no por lo menos en los próximos 10 años. ¿10 años? Porque ha dado muy malas y además distintas explicaciones respecto al gasto de su campaña política en este famoso avión. ¿Pelar Molina? Padre de los fiscales, por supuesto. Estos son los fiscales los que tienen hoy día la llave mágica de sacar a la gente de la competencia o dejarla permanecer en competencia. O sea, él podría crecer si los fiscales lo dejan en paz y si insisten, porque todavía no está ni formalizado, está solo imputado, está fuera de la carrera. Bueno, empecemos a desmenuzar algunos datos de la encuesta. Una de las primeras reacciones que se dio tenía que ver con la interpretación de si el expresidente Ricardo Lagos Escobar podía o no ser candidato después de estos números. ¿Cómo lo ven, Jorge? Yo creo que la posibilidad de que el expresidente Lagos sea candidato a la Presidenta de la República sigue siendo muy válida. Es cierto que los resultados para él, en general, para todos los precandidatos, no son buenos. Hay algunos menos malos que otros. Pero creo que la figura de Lagos es una figura perfectamente posible en la medida que acepte y convoque a... Voy a insistir en una cosa que yo dije en una entrevista en el Mercurio. Yo creo que él debería convocar a una coalición cuyos ejes fundantes sean el mundo social cristiano, social demócrata. Lo que no significa ampliarse en algunas cuestiones respecto de otros, pero sus ejes fundantes sean eso. Yo creo, además, que en esta encuesta, a propósito de noticias que trae la encuesta, y algunas que hay que leerlas, no están entre las más leídas probablemente. Pero, por ejemplo, preguntaba a la gente dónde le gustaría que se ubicara el próximo Presidente de la República, más allá de su posición, el 23% lo ubica justo en el centro. Justo en el centro. Y eso... ¿Es el lago? Eso yo creo que es una buena noticia para quienes como yo, no tienen por qué compartirlo, somos partidarios de un centro gradualista, progresista, y creo que la gente está pensando también en un Presidente en esa ubicación. Gabriel Armonía te hizo una pregunta. Sí. Amoroso, voluntarista total. O sea, tu candidato sigue siendo completamente tu candidato, pero ¿no te afecta que haya sacado un 5%...? No, por cierto, me habría contado que tuviera más preferencia, y no pongo en duda que preguntaba... ¿Usted cree que va a seguir compitiendo? No, él no ha tomado la decisión de competir. A la pregunta de Iván, yo creo que es una buena carta para la centro izquierda chilena. Es una buena carta. Y si usted me pregunta, aún con la pobreza de los resultados, es la mejor carta. Ahora, yo le voy a pedir que, en general, ese entusiasmo en la lectura de que otros candidatos son más arriba, cuidado, porque pareciera que la lectura que se está haciendo... Hay uno más que más arriba, ¿no? Sí, sí, que él es don Sebastián Piñera. Que más que duplica, tiene un gran derecho. Está bien, queda mejor, está en una buena posición, sin duda. Pero ni con mucho, esto está resuelto, el 62% de los chilenos no tiene candidato, porque eso es respuesta a un reproche a la política también. Entonces, cuidado con que nos afecte, una cosa que nos afecta mucho a los chilenos, el déficit de comprensión de lectura al leer la encuesta. Luis Larraín, ¿puede o no puede, Ricardo Larraín? Yo creo que no está descartado. Yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra de aquí en adelante y de su propia decisión personal. Pero con ese 5%, ¿puede o no puede? O sea, yo creo que él sigue siendo el segundo. O sea, puede, digamos. Ah, puede. Ahora, queda mucha agua bajo los puentes que tiene que pasar. Por ejemplo, una cosa que Jorge nos dijo, esto es con el Partido Comunista o sin el Partido Comunista. Aparentemente, por lo que yo le he escuchado a Lago, es con el Partido Comunista. Entonces, ¿hay otros candidatos en la centroizquierda, llamémoslo así, hay otros candidatos en la centroizquierda que sean capaces de aglutinar a todos los partidos actuales de la nueva mayoría? Yo tengo mis dudas. Por eso es que yo no descarto a Lago. Yo creo que no fue una buena encuesta para él, pero no lo descarto absolutamente, porque la pregunta, creo yo, es cuál es el candidato de la centroizquierda que va a ser más competitivo con un candidato de centro derecha. Eso es lo que la pragmática centroizquierda va a decidir en su momento. ¿Pato Fernández puede o no puede Lago con estos números? No, por supuesto que puede, y Tarut también puede, y montones pueden. Bueno, sí, pero... No, puede, y depende de lo que consiga. Pero yo quiero insistir en el punto anterior, que es lo mismo que veo en la marcha, que es lo mismo que veo en la política chilena en general. Esta discusión entre la nueva mayoría y Chile vamos, eso es 18%, ya estamos claros que es 18%. El asunto es cómo se rearticula aquí una representación de mayoría de verdad. Es cómo se vuelve, cómo se consigue una representatividad y una gobernabilidad cierta. Si el problema que está teniendo Chile ahora... Si es que consigue articular algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a escuchar, sí. Pero mira, en este mismo panel nosotros seguimos manteniendo un poco una cosa media noventera, que ya viene siendo hora de que se descomponga, digamos. Hay algo, aquí hay muy nuevas voces... Estamos en el capítulo, Pato. Bueno, ahí vamos, esperemos que las vamos sumando en el futuro. No digo para descomponer las cosas. Aquí hay muchas voces que todavía están muy menospreciadas, que son muy relevantes. Aquí hay nuevas generaciones que no están siendo escuchadas en serio a la hora de pensar, como yo he discutido contigo en otro momento, en eso que se llama los acuerdos. Aquí hay un mundo completo que está transcurriendo, que no son ni siquiera los hijos de los noventa, son los nietos de los noventa. Y faltó un puente, una generación aquí que los desvinculó y los dejó muy alejados. Entonces, ¿cómo se rearticula en medio de este desorden que tiene que ver con la irrupción de nueva gente? La política chilena va a ser la gran tarea de los próximos décadas. Yo veo que la nueva mayoría, con tal de no perder el gobierno y el poder, y perder todos los cargos de poder que son tan importantes, va a buscar una carta tipo Guille, que tiene todo mi respeto, y que es una persona amable entre la opinión pública. No puede entender por qué Guille tiene... Baja de estuvo, y porque les va a permitir con eso continuar en el poder. Y hay una persona que no tiene articulado... ¿Tú crees que va a ser el candidato de la centro izquierda? O sea, yo creo que van a terminar por ahí, en finza de falta de... ¿Ah? No, pero todavía falta mucho. ¿Y que tú crees que tú estás diciendo que... No le digas, no le digas. ¿Qué duda cabe? Que tú estás diciendo que... No solo que Guille le va a ganar a Piñera, además. Eso es lo que tú estás diciendo, que Guille le va a ganar a Piñera, eso. No, no he dicho nada de Piñera. No pareció. No he nombrado la palabra Piñera, obseso, obsesivo. Pero ¿por qué tú crees que Guille le gana a Piñera? Lo importante de esta encuesta no es eso, que está completamente líquido. El que creo que es periodista. Es líquido. Líquido. Absolutamente. Yo creo que es lo más importante. Ella también es periodista. Sí, claro. Hay una defensa con una sensibilidad. No, 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 yo creo que es una muy buena parte, de hecho, la están empujando en algunos sectores de la nueva mayoría, como los sectores de Girardi, la están empujando. Y es muy posible que después, cuando vean, que es la manera de que continúen en el poder y que es una persona que sí tiene opciones de ganar, mucho más que cualquier carta de Mocaraquistiano, salvo que el señor Burgos decida presentarse, porque todavía no lo han descubierto, que Guille está en la punta. Pero, yo creo que hay una diferencia importante. Entre la apreciación positiva que hay respecto a una persona y la intención de voto. Hasta el momento, Guille tiene 1% de intención de voto y como cuarenta y tantos porcientos del número 1. 44. 44%. Ojo que Michelle Bachelet tenía lo mismo en el 2002. Pero está a 10 puntos del que viene después. Pero, mira, yo voy a aplicar un concepto que puso un amigo mío. Díganle a Luis Larraín, por favor. Un amigo mío en una columna, usó un concepto que a mí me gustó mucho, no sé si les va a gustar a todos. Dijo que Guille, lo único que se podía decir a Guille hasta ahora es que tenía buen lejos. Que hay que esperar, que hay que esperar, que se acerque un poquito más. Eso se ocupa a la cama de buena... De buen lejos. Ya. A mí me gusta que la gente se ve muy bien del lejos. Oye, podría ser un hombre, no tenemos que ser una mujer. Y yo lo estoy aplicando respecto a un hombre. Jorge Luis. Y él tiene buen lejos. Hoy día sí queremos. Pero hay que ver, cuando se acerque, si es que es realmente la persona que la gente quiere para que sea... Ya, vamos a ver. Lo que me llama la atención de Guille, que para mí, y esto no tiene, con total independencia de su modesta y generosa persona, pero es que no veo... O sea, esto sí demuestra que hay algo muy raro en el momento político. ¿Por qué gusta a Guille? Guille gusta porque no ha existido lo suficiente, básicamente. Guille gusta porque no tiene una historia explícita. ¿A Boric no le gusta a Guille? Bueno, por eso, es que yo tampoco lo consigo entender. ¿A Boric o a Guille? A Guille. No, a Boric lo entiendo muy bien. O sea, lo que tú estás diciendo es que Guille gusta porque tiene buen lejos. No, bueno, está buena la escena, pero Guille gusta porque no ha dicho nada. Guille gusta porque no tiene historia política. Guille gusta porque no ha metido las patas en el barro. Guille gusta porque es como un fantasma de buen lejos, para usar lo que tú estás diciendo. No parece de los mismos. Porque no parece de los mismos. O sea, Guille tiene solo atributos negativos, no en el sentido de malos, sino que de no activos. Pasivos. El argumento de Pablo Fernández nos sirve para ir a otra cosa. La pregunta sobre el 50, que da el resultado de que el 50% de la gente, el 50%, cree que casi todos los políticos están metidos en actos de corrupción. Pero ellos en primera persona no han presenciado actos de corrupción. Pero mira, es peor la noticia. Jorge Burgos. Es peor la noticia. El 50% cree que son corruptos y un 30% dice que son los bastante corruptos. Hay un 80% de la muestra, un 80% de los chilenos tienen un juicio de reproche respecto a un tema tan central como la corrupción. O sea, ahí hay una... Pero hay un golpe muy severo a la confianza, pero brutalmente severo. Que es súper preocupante. Súper preocupante porque es un golpe al sistema político. El que lea esta encuesta positivamente sin considerar eso, realmente está equivocado. Entonces, como dice Pato, pasa una cosa muy rara porque también le preguntan por los funcionarios públicos. Hay un 35% que dice que... 70% de la gente tiene un juicio de reproche sobre los funcionarios públicos y la erupción. Preguntados si han sido víctimas de un acto de corrupción, casi la misma cifra, 68%, dice que no. No, entonces... Ya, pero la percepción es... La percepción es atrona, es que las temperaturas atronas. Pero es atendible que esa sea la percepción, porque no te olvides que tuvimos comisión de prioridad. ¿Cuándo haces tu comisión de prioridad? A ver. Hemos tenido varias comisiones de prioridad. Entonces, ¿cuándo haces varias comisiones de prioridad? Bueno, cuando hay problemas con la prioridad. Cuando tú le estás explicando a la opinión pública y a los ciudadanos de este país que tienes problemas de corrupción. Pero no entiendo el argumento. ¿Eso significa que están equivocados? No, lo que ellos están entendiendo es el mensaje que las autoridades... ...le están mandando de que nosotros tenemos problemas graves hoy día de prioridad. Lo están entendiendo. Pero en su experiencia personal te dicen que ellos no han tenido casos de corrupción. En la experiencia directa. Porque yo te encuentro razón, pero tienes que considerar una cosa. Tienes que considerar una cosa. Tienes que considerar una cosa. Raro, toma nota. No, no, no. Tienes que considerar una cuestión. El aparato del Estado en Chile. Las instituciones chilenas respecto de los graves problemas de prioridad no lo han ocultado. Y eso es muy importante. Las instituciones hoy día respecto del tema de la prioridad en general funcionan mejor que antes. En consecuencia, yo creo que ahí debiera haber un reconocimiento. Este no es un Estado que haya ocultado, sino que ha atacado los problemas de prioridad. El 68% de la gente dice que nunca él o alguien de su familia se ha enfrentado a algún funcionario público que hubiera sugerido pedir una coima a cambio de la realización de la experiencia. Hay una contradicción brutal. Luis Larraín, ¿cómo se sabe de un escenario como este? Yo creo que primero una breve opinión sobre... A mí no me parece raro, porque efectivamente yo creo que la corrupción no está instalada como mal a todos los niveles de la administración pública. Lo que nosotros hemos visto acá son ciertos casos de corrupción muy bullados que han afectado a figuras políticas. Y que no es que hoy día, ni hace un año, ni hace cinco años, hubiese más corrupción en ese sentido que lo que había hace 10, 15 o 20 años. Lo que pasa es que se ha conocido. Pero se conoce y se persigue. Y antes no se ha conocido. Y si tú miras la prensa, tú te das cuenta de que estamos todo el día viendo distintos estados de los procesos que están juzgando esta corrupción. Y por lo tanto, yo creo que es natural, digamos, que la gente tenga esta nueva percepción de corrupción que antes no tenía. O sea, no me parece raro. Tato Fernández. Yo voy a insistir con un mismo punto porque creo que se relaciona con esto. La percepción de corrupción está directamente relacionada con la sensación de un mundo hermético y chico en el que todo se resuelve desde la derecha hasta la izquierda con los empresarios entre medio. Y de que no ha atendido ni se ha abierto a un mundo que ha seguido circulando y creciendo. Es decir, creo que la sensación de corrupción que se vincula mucho al encierro a una política que está enclaustrada entre los mismos. Esto lo pongo desde Chile Vamos hasta la nueva mayoría con unos empresarios que se relacionan con todos por igual. Y que la gran mayoría de los chilenos lo ve desde afuera como sin la posibilidad de participar. Y las marchas en alguna medida vienen a decir una vez más eso como primerísimo mensaje. Aquí habemos más que ese grupo que está en el poder hablando y conversando entre sí. Pilar Bolina, Jorge Burgos decía que las instituciones del Estado han respondido bien ante los temas de corrupción. Te pregunto por la acción de la justicia en esto, la fiscalía por ejemplo. Yo creo que un poco lo que decía Pato, la gente tiene una percepción más que de que esto es hermético y que ellos no pueden participar. Y que la corruptela es porque los empresarios están unidos con el sistema binominal, con los políticos, bla, bla, bla. Yo no creo que sea eso. Es cuestión de ver nomás lo que sale en las noticias. Que sale hoy día en las noticias. Me voy declarando por el avión que además va en el sumano derecha, está procesado, está formalizado por 450 millones. Por eso, por eso mismo. Ayer venía Cristian Vargas que era el ex subdirector del jurídico en una entrevista diciendo que no se ha hecho cargo la fiscalía de todo el tema de asesorías y negocios, que fue todo el financiamiento electoral de la campaña de Bachelet y que han actuado unilateralmente en contra... Por eso mismo, ¿los fiscales han sido imparciales o no, Pilar? Yo creo que no. O sea, no hay nadie en este país que piense que los fiscales han sido imparciales. De hecho, por favor, pero si hasta el momento hay un condenado, que es un personero de derecha, que es un UDI. ¿Cómo van a ser imparciales? ¿Cómo van a ser imparciales? El Ministerio Público reconoció que se le olvidó durante un año que había un señor que era ministro de la presidenta Bachelet y que tuvo que renunciar, que tenía una figura exactamente igual o muy parecida a la que tenía, por ejemplo, Jaime Orpiz, que hoy día está preso. O el caso de Pablo Longueira, que se destapó muchísimo después que el otro, tuvo una rápida acción de fiscalía y fue llamado a audiencia, formalizado y todo lo demás, mientras que al otro señor se les olvidó y era un ministro de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que no hay un tratamiento distinto de acuerdo al poder político? ¿Jorge Burgo? En fin, yo en general... ¿No hay parcialidad? Yo creo que el Ministerio Público ha actuado bien. Ha actuado bien. Ha sido... Puede haber casos específicos en que las personas tengan legítimo derecho de decirme me habría gustado más rapidez. General, en la pretensión de perseguir los delitos, creo que ha actuado bien. No hay que olvidar que en general los tribunales aún no han fallado ninguna de estas causas. Sí, el gobierno de Novoa está condenado. El gobierno de Novoa aceptó un juicio, pero abreviado. Y los formalizados, que yo sepa, hasta ahora son todos de derecha. Pilar, hay formalizados de distintas posiciones políticas. De distintas posiciones políticas. Yo, a tu pregunta, más allá de la legítima opinión de otros, yo creo que nuestros tribunales, nuestro Ministerio Público, han actuado en general bien. Este no es una sociedad donde se tape la corrupción. Es una sociedad donde se busca que la corrupción tenga sanción penal. Y eso creo que es una cosa buena de Chile. Pato Fernández. Y le va a servir a este gobierno o a los que vengan, sea lo mismo. ¿Cómo actúa el Ministerio Público? ¿Cómo han actuado los fiscales? Sinceramente no puedo dar una... ¿Qué dice la calle? No, es que no es lo que dice. ¿Qué dice la marcha? No, es que... Dice el pueblo. No, ahí no te voy a decir lo que dice el pueblo, te voy a decir lo que dicen los reportajes de The Clinic que han venido siguiendo esta cosa a la pata, cada uno de los casos que aparece. Y cualquiera sea la actitud que quiera o no tomar el Ministerio Público, sé que hoy día existe un periodismo lo bastante atento para no dejar pasar la responsabilidad de nadie. De manera que más vale o es de esperar que reaccionen como corresponde porque le va a ser bien en el país y habrán ojos atentos para decir cómo esto ha actuado. Ayer el ex subdirector de Impuestos Internos dijo que él, siendo subdirector, recomendó una querella contra el señor Martelli y contra la empresa Asesorías y Negocios. Y que no hubo querella contra la empresa Asesorías y Negocios. Asesorías y Negocios es el principal financiista de la campaña de Michel Pachelet. Pero Giorgio Matos ha formalizado. Él como persona, pero su recomendación, lo dice ahí en la entrevista, era que la empresa fuera, porque eso permitía avanzar mucho más rápido en la investigación y llegar a las otras personas, como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que había entregado boletas a Asesorías y Negocios. Y no hubo querella contra Asesorías y Negocios. Lo dice este señor, que no es precisamente defensor de los oligarcas, él quisiera que se hubiera perseguido a mucho más gente de la que se persiguió. Pero él lo dice con todas sus letras. Además, él dice que lo destituyeron porque no querían investigar Soquimich. No, 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 no. La segunda parte es que él dice que lo destituyeron porque el Servicio de Impuestos Internos siempre se negó a investigar el financiamiento oficialista por parte de Soquimich. Y lo que tenemos hoy día es que Asesorías y Negocios, que es una empresa que se constituyó especialmente para el financiamiento de la campaña de Bachelet entre 2011 y 2013, antes que el periodo de campaña electoral normal, y donde boleteó todo el equipo más cercano a ella, de Dialoga y de la G90, ex ministro, la prima, la amiga, todo eso está en pañales. Ahí no hay apoyo. Pero todas esas investigaciones están vigentes. Las aristas Soquimich y Penta están vigentes y en consecuencia... Es que unas andan y las otras ni siquiera caminan. ¿Pero por qué? Bueno, hay formalizados. ¿Pero por qué? Porque resulta que no hay ningún formalizado en Asesorías y Negocios, salvo Martelli, que va a ser el Paganini. Aparte, esto de la peña italiana, va a ser el Paganini, que es el geógrafo, pero resulta que los que constituyeron la sociedad, los que boletearon para la sociedad, piola. Es súper complicado dictar sentencias. ¿No está dictando sentencias? Sí, el Paganini, todo eso son sentencias. Ah, so far es el Paganini. Pero por favor, yo también te podría decir que el Paganini del tema de Aguas Andinas va a ser el pobre señor Valdés. Pero no tengo antecedentes para decir una cosa. ¿Está procesado, Valdés? ¿Por qué? Está formalizado. Formalizado. Es la misma situación de lo otro. Entonces, cuidado. Aquí hay una institucionalidad que funciona. Dilo, por favor. Hay una institucionalidad que funciona. Y hay que dejar que esa institucionalidad funcione como lo venimos haciendo, con libertad, con autonomía. Y no dictar sentencias cuando uno no tiene la autonomía. Ni para uno, ni para otro lado. Yo estoy hablando por los resultados. También, tú estás hablando de una mirada política. Y decir de que está todo andando. Una mirada eminentemente. No, yo estoy hablando por los resultados. En un lado, hay mucha prisa por resultados. Señora Pilar, usted está hablando de una mirada política. Y en el otro lado, no hay resultados. Sencillamente, no hay. Políticos de la nueva mayoría procesados. Yo tengo confianza en Misterio Público. A ver, políticos de la nueva mayoría procesados por financiamiento electoral ilegal. Y por eso que el gobierno de Misterio Público, que es un dato que no tratamos, que no discutimos, hoy día tiene un 15% de apoyo a la población. Porque la población es que está... Se considera que el abuso de lo poderoso está centrado no solamente en los empresarios, ni en la derecha, sino que en el gobierno de la nueva mayoría. Vamos a ese tema. Vamos a ese tema. Pero te quiero preguntar una cosa antes y te la quiero preguntar a ti. Jorge Abbott, cuando saca al fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, ¿hace bien? Yo pienso que sí, por los fundamentos y los argumentos que él dio, en el sentido de que hay una disposición expresa del mandato legal y constitucional que tiene hoy día el Ministerio Público, que no fue cumplida por ese fiscal. Y me parece bien que él dé una señal de que hay algunas, algunas normas que deben encuadrar el trabajo de los fiscales, porque lo que hoy día tenemos, como estábamos viendo recién, son resoluciones muy distintas y maneras de llevar los procesos muy distintas. Entonces, yo no quiero que se ahogue la iniciativa de cada fiscal, me parece muy bien que eso exista, pero tienen que haber ciertas normas comunes y no que cualquiera, o sea, que cualquier fiscal haga cualquier cosa. Jorge, Jorge Burgos. Yo por lo antecedente que tengo creo que tomé una decisión ordenadora, que puede ser buena para la gestión del Ministerio Público, me parece que está en sus atribuciones. Lo importante es que la causa que lleva Aria en la función que tenía, sean llevadas con la misma autonomía por quien corresponde. Dilan Molina. No se ve bien, porque no se ve bien la petición que lo haya sacado del caso. Lo haya sacado. No sé si en tu diario, en The Clinic, que viene un artículo donde se señala, entre otras cosas, de que el fiscal Aria estaba pidiendo las rectificaciones al servicio de impuestos internos porque estaba listo para avanzar sobre otro grupo parlamentario, entre los cuales le vean varios de la nueva mayoría, por financiamiento ilegal de la política de las pesqueras. Entonces no se ve bien si es efectivamente cierto que cuando está a punto de, una vez más, hay una acción salvadora de Abbott. Pato Fernández. Voy a ser bien honesto, no tengo idea. Yo estaba hasta ayer, estaba en Cuba y andaba reporteando en qué estaban los pasos de la revolución privada. Yo estaba en París, pero hice la pega noche en el aeropuerto. Me perdí esto. Pero supongo que los panelistas tienen toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Di paso, pues. Muy bien, Pato Fernández. Me encuentro toda la razón. Los cambios de tema. Al tema que anunciaba Luis Larraín hace un rato, el 15% de aprobación de la presidenta Bachelet. ¿Cómo se arregla? Algunos dicen ya al interior de la nueva mayoría que esto ya no se arregla con un cambio de gabinete. ¿Sí? ¿De esto sí? ¿Con un cambio de gabinete? Mira, me rompo la cabeza además que cambio de gabinete se le ocurriría. Debe ser difícil buscar buenos candidatos para este final porque además la cobardía, la deslealtad y la falta de vigor a la hora de poner el cuerpo, en el caso de los políticos, cuando la cosa es difícil, es algo que no abunda. Entonces, esperaría que los buenos estuvieran dispuestos a rescatar un bote. ¿Tú entrarías a gabinete en esta circunstancia? Con 66% de rechazo. No soy político que me dedico a eso, pero te quisiera contestar que sí, por supuesto. Sí, o sea, sí. Te quisiera contestar que sí, claro. Sí. ¿Y tú en una circunstancia similar entrarías? No, no, a este gobierno se entiende, digamos, pero... A un gobierno hay que... A ver, este gobierno está completamente desconectado a la realidad, o sea, yo no sé qué le pasa a Michelle Bachelet, en verdad. O sea, creo que nadie muy lúcido puede entrar a un gobierno que no quiere ver la realidad, que lo rechazan en todos los estratos sociales, en regiones... No hay ni una capa que tú cubras por niveles socioeconómicos, edad, sexo, lo que tú quieras, es rechazada en todos, tiene un rechazo mayoritario. El Estado de un país importa más que el de un gobierno. ¿Y ella no quiere ver? A ver. Y dice, voy a ser inflexible. ¿Qué significa ser inflexible? ¿Quién? Pilar Molina. Ilumina. Ya, última ronda. Última ronda que se nos acaba el tiempo. No, se nos acaba el tiempo. La joyita de la semana, que es nuestra última sección del programa, en Buen Chileno, capítulo 1, la joyita de la semana, Jorge Burgos. Yo sería bueno hacer un cambio de gabinete para la última etapa, en todo caso, para contestar mi opinión. Joyita de la semana. Ya que estamos en un ambiente tan negativo y hay malas noticias, yo quiero hacer una joyita positiva. Creo que la licitación eléctrica que encabezó el gobierno actual, a través de su ministro Pacheco, fue notable. Y eso demuestra que cuando hay decisión, cuando hay búsqueda de certeza jurídica, cuando se dedican los proyectos de ley necesarios, cuando se crean condiciones de competencia para los privados, hay buenas noticias. Hay una gran noticia para Chile. Capaz que en la próxima encuesta sepa, aparezca Pacheco. Que no, la joyita de la semana, Luis Larraín. Yo sigo... ¿No es la católica? No, sigo asombrado por la Universidad de Aysén. Bueno, hubo toda una polémica porque se sacó a la rectora, ahora tenemos una segunda rectora, y hay ahora toda una discusión respecto a si corresponde que hayan nombrado a esta rectora porque era del equipo de la otra rectora. Esta es una suerte de universidad borgiana, de Borges, porque es una universidad donde se disputan los cargos, pero no hay alumnos, no hay salas de clase, no hay profesores. O sea, yo creo que esto es un epítome de cómo concibe la administración pública un cierto grupo de personas. Aquí es una cosa de repartirse en la semana, pero universidad no existe. No sé cómo entender la palabra joyita, pero el hecho de la semana rutilante, indesmentible y atendible es la marcha del domingo. Una alameda llena, repleta, repleta, repleta de gente, es algo sobre lo que se puede decir lo que se quiera, pero no menospreciar ni ignorar. Pela Morina, la joyita de la semana. ¿Qué es la marcha? Es un tema, hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo de buena manera y no volver a sacar conclusiones erróneas como la gratuidad y final lucro, que estamos pagando las consecuencias de las malas conclusiones y de los políticos que no están dispuestos a asumir los costos y decir responsablemente cuáles son las soluciones, que no son las que quiere la calle. Pilar Molina, Luis Larraín, Pato Fernández, Jorge Burgos, hemos hecho nuestro primer capítulo de Un Buen Chileno. Quiero mandar un saludo a la familia de Jaime Celedón que murió hace algunas semanas y que condujo en este mismo Canal 13 el programa que es el canónico en los programas de debate en la televisión chilena a esta hora se improvisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos el próximo lunes. Nuestros panelistas estables, ustedes siguen con Tele 13 Noche ahora en la pantalla del 13. Esto se transmitió por Tele 13 Móvil, por Tele 13 Radio y por Canal 13. Esto fue Un Buen Chileno. Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.